Sí, tenemos una novedad referente a un hecho de robo de motocicleta el cual resultara víctima de una persona de sexo femenino indicada como Cristina Fernández Arce lastimosamente fue víctima de un hecho de robo de su motocicleta de la marca Star modelo SK modelo Genius de color blanco, chapa Paraguay por parte de dos personas de sexo masculino que se movilizaban en una motocicleta tipo cobrador de color azul la víctima estaba circulando por la calle Panchito López más o menos la terminación hacia la fracción San Miguel fue víctima de estos supuestos autores del hecho como les estaba mencionando el acompañante, la víctima refiere que estaba vestido con patalón jeans de color azul y un pullover con gorra con quepis de color negro quien le intimó con arma blanca en mano al despojo de su motocicleta como así también esta accedió al peligro que demostraba esta persona de forma muy violenta despojándola también así de su cartera donde contenía documentos varios y un aparato celular de la marca Samsung Model A10 ¿Y usted pudo recuperar la moto? la moto no tenía rastreo GPS nosotros de inmediato impartimos captura por los supuestos autores y las características descritas de la motocicleta robada ¿Hubo también una aprehensión anoche? sí, efectivamente, horas de la noche tuvimos la aprehensión de una persona tras una persecución policial el personal patrullero esta aprehensión abocaba a la tarea preventiva estaba realizando controles opresivos horas de la noche sobre las calles Naciones Unidas casi Ramón Ábalos donde visualizaron a dos personas de sexo masculino quienes estaban mandando una motocicleta tipo de mujer de la marca Maruti, color azul oscuro Chiapas Paraguay Chiapas Mercosur Paraguay donde estos, al notar la presencia policial iniciaron un arado a fuga por varios metros y específicamente a 400 metros del lugar fue embestido por personal patrullero a estas personas donde el conductor del biciclo logró huir a pie con paradero desconocido mientras que el acompañante fue reducido en el lugar el mismo es identificado como es identificado como Arnaldo Andrés Lemos Leiva paraguayo soltero de 19 años de edad el mismo fija a domicilio en la formación Cero Corá el poder del mismo fue incautado una réplica de arma de fuego tipo pistola ц Massachusetts Soltero de números Desde el tiempo Soltero de preserve eken efter climate y Cero Gracias.